¿Quién estamos esperando, Yana? A papi. ¿Qué te fue a comprar, papi? Me voy a comprar las gomitas. ¿Cuevo qué? Me voy a comprar las gomitas. Le gustan a mi amo. Ah, ok. A Damián le gustan las gomitas. Me voy a comprar las gomitas. Está pensando, está pensando. A mi amo, me voy a comprar las gomitas. ¿Cuántos años cumple mi princesa? Diete. Ya estás bien grande. ¿Qué? Sientes estar un poquito más grande. Y tan hermosa. ¿Qué te pareces? Misa. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿Qué te pareces? ¿A quién? Tengo hambre. Pero si acabas de comer. ¡Hasta cumpliendo años el día de hoy! Bueno, ¿qué les parece que te damos un fuerte aplauso? Para que pases aquí al frente con nosotros. Que disfrutes más fuerte el escándalo para las aprendizas. ¡Mira que ya amaneció! Ya los pajarillos cantan. La luna ya se metió. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Nasha! ¡Rará! ¡Bravo! ¿Qué es lo que se puede comer? Vean su vestidito, qué buen día, ¿cómo se ve? Ya lista mi amor, para la fiesta Nada, para partir el pastel Estoy en el cumpleaños de Dasha, es lo que más preguntan Y creo, yo creo que se los dije el año pasado, se los dije hace dos años y se los vuelvo a repetir Dasha tiene que compartir con su mamá y con su papá Y me alegra que esté feliz, me alegra que esté compartiendo También hay hasta sus hermanitos, se la está pasando muy bien Igual yo me la estoy pasando muy bien con mi niño, que necesitábamos un tiempo a solas Entonces, creo que es padre bonito, es padre bonito, es padre que podamos valorar todos estos momentos Y que mi esposa también lo esté disfrutando con su pequeña Eso es lo más importante Está armando estos legos Vamos a ver cuánto tarda ¡Empezaron los regalos! Precioso para mi niña, que está de cumpleaños Tasha Y como todo va a ser de unicornios Vean qué hermosura, todo personalizado Por sus siete añitos Está hermoso, te amamos Le va a encantar Muchas gracias por este bello detalle Ahí pueden pedirlos como ustedes gusten, están personalizados Un detalle hermoso para la persona que tanto quieres Me encantan Ya está lista para ir a ver a su hermana Estaba terminando de comer Vean su vestidito, que buen mierda se ve Ya lista mi amor, para la fiesta Nada, para partir el pastel ¡Bien! Unicornio ¡Súper el miedo! Porque él confía en sus sueños Cre' en ti y lo lograrás Porque los sueños hacen realidad Unicornio ¡Súper el miedo! Porque él confía en sus sueños ¡Happy, happy birthday! Happy birthday, happy birthday If I had a night to go... Nosotros nos venimos a comer un heladito Con el grandote ¡Por no! 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 ¡Buenas mañanitas! Y de suerte es fuerte ¡Los cámaros! ¡Todos aplaudemos! ¡Tu cumpleaños, Dasha! Estoy preguntando bastante por qué no estoy en el cumpleaños de Dasha Porque es lo que más preguntan Y creo, yo creo que se los dije el año pasado Se los dije hace dos años y se los vuelvo a repetir Dasha tiene que compartir con su mamá y con su papá Y me alegra que esté feliz, me alegra que esté compartiendo También hay hasta sus hermanitos Se la está pasando muy bien Igual yo me la estoy pasando muy bien con mi niño Que necesitábamos un tiempo a solas Entonces creo que es padre bonito Es padre bonito Es padre que podamos valorar todos estos momentos Y que mi esposo también lo esté disfrutando con su pequeña Eso es lo más importante Bueno, Yelia está armando estos legos Vamos a ver cuánto tarda ¡Empezaron los regalos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!